El sonido de las campanas da la bienvenida a la comunidad de Buenavista en Rivas de Pérez Celedón, una localidad a sólo 22 kilómetros del centro de San Isidro del General, 80 años de historia, campanas que tienen una historia particular. Estas campanas dicen que fue equivocada, que llegaron aquí, equivocadas, porque en Costa Rica hay sólo dos campanas de este temple, de esta campana. Según cuentan, el destino de estas dos campanas era la Catedral de San Isidro del General, y no Buenavista. Estas campanas tienen, bueno aquí en Pérez, usted puede dar todo el Pérez en un cuarto de las campanas de este, entonces decían que esas campanas eran para el centro de San Isidro, entonces querían llevarse. Pero ya cuando esa es la junta, la junta se llama la junta de Vicadora, la que él manda a la iglesia, y el padre no se ven de acuerdo que allá, entonces no pueden llevarse, porque ya han llegado a Buenavista. ¿Por qué decían que se han equivocado? Porque las campanas de la Catedral de San Isidro, usted las oye, mucho más diferentes, las campanas de, las únicas campanas que hay en Costa Rica con el mismo temple, estas son las de, las de Acosta, de San Ignacio Acosta, ahí hay unas campanas que son igual que estas, igualitas, igualitas que estas. Esta es una tierra bendita, está a 1.400 metros sobre el nivel del mar, que propicia la siembra de algunos cultivos, uno de ellos, el café. Bueno, esto es una zona muy productiva, aquí lo que hacemos, bueno, lo que hacemos la mayoría es sembrar café, sembrar tomate, chile, hortalizas y otros más, ¿verdad? Pero lo más fuerte de aquí es el café de altura, porque estamos a 1.400 metros y entonces ya se pega una buena calidad de café, es una buena taza la que... Es una tierra de gente amiga, de estrechar manos y de conversar. Don Salomón Calderón tiene 73 años, nació aquí en Buenavista, tiene anécdotas, una de ellas en sus tiempos de escuela. Yo recuerdo cuando el maestro los decían, cuando los daban en la escuela vieja, un jarrito y ator así, lunes de avena y martes de trigo y miércoles dos gallitos de queso así, y cuando el maestro decía, ahí había carne, entonces uno ponía la papa, otro la papa de maíz, otro los ayotes, otro los guineos, plátanos, ayotes y hacían una base y compraban la carne. Y uno andaba por los breñones, tranquilo, por las montañas, tranquilo, sí. La patrona de Buenavista es la Virgen de la Medalla Milagrosa, una imagen que llegó a este pueblo hace más o menos medio siglo, en ese momento entre trillos y montañas. Esta Virgen se bajó por el lado de División, en aquellos años en que ya no había casos, solo, no sé si todavía ya estaba la carreta o qué, pero la comunidad se organizó y la fueron a topar allá, a pie, digamos, dura como casi dos horas de camino de aquí a División, a pie. Entonces la comunidad se organizó para caer, y entonces ya tiene como 78 años de pertenecer aquí a nuestra comunidad y la consagramos como nuestra patrona, bajo el nombre de la Medalla Milagrosa. Buenavista también sintió lo fuerte de la naturaleza en 1983, cuando el terremoto de Pérez Celedón tuvo su epicentro muy cerca de esta comunidad. Realmente yo vivía en el epicentro, yo vivía a 7 kilómetros de aquí para arriba, aquí al este, por donde ahorita está la carrera, va la carrera, allá vivía yo, a 7 kilómetros, ahí fue lo más bravo el terremoto, allá donde estábamos nosotros. La casa mía se hizo en dos, bueno, se hizo en dos, pero no se quebró, no se quebró, digamos que se partió, sino que se hizo así, se juntó, las puertas no cerraban, la mitad no cerraban, no todo, todo. Entonces, este, donde estaba yo puramente, yo estaba con la doña y teníamos un chiquito de cuatro años y la chiquita de tres meses, dos meses y medio, y pues yo pensé que era el final del mundo, va, a como si oía eso, eso era un escándalo, piedras y todo y aquel, a cuando vino aquella cosa que fue como, 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 que se reventó la tierra y salió un marasco, va, un polvasal para arriba, en todos los días, aquí se terminó el mundo y ya. Nos queda un detalle con las campanas de esta iglesia, y es que aquí en Buenavista son señal de que una persona dejó este mundo. Aquí nos unimos siempre, en solidaridad con la familia, cuando fallece una persona, si fallece antes de las 10 de la noche, sea yo o algún compañero, hay dos más que saben tocarla, entonces venimos a tocar la campana, que ya la gente se toca con un sonidito leve, suavecito, entonces ya la gente reconoce que fue que alguien se murió, y si muere como entre las 11 de la noche para arriba, dejamos como que la gente descanse y de las 4 y media, 5 de la mañana, venimos a tocar las campanas para avisar. Esta comunidad es reconocida por la carrera al Cerro Paraguas, que cumplió ya 16 ediciones, pero sus habitantes buscan aprovechar otras riquezas para explotar el turismo rural. Porque este evento ha traído mucho turismo a la zona, pero no había quien lo explotara, entonces nos organizamos algunos vecinos de la comunidad y estamos iniciando, iniciando, ¿por qué? Porque dentro de ellos tenemos lo que es el Cerro Paraguas, tenemos los propietarios del Cerro Paraguas, tenemos familias que tienen cataratas en las fincas, tenemos también muchos que están produciendo, bueno en el caso mío que es suculentas y algunas otras plantas, ¿verdad? Tenemos también una siembra, un muchacho tiene una siembra de hongos, hongos comestibles, y así, por ejemplo, hay mucha gente que está involucrada también en lo que es reproducción de cosas. Para todo esto, trabajan en las mejoras a los accesos. Ahora estamos haciéndole mejoras al camino, junto con CONAV y con la municipalidad y eso, y ahí vemos que hay una mejora en el camino. Hay otros proyectos en el camino también, que es saber si le podemos hacer un sello para que ya se deteriore menos, mientras tanto a ver si algún día podemos pavimentar ya en forma. Además está el colegio, el colegio rural, está la escuela, está el consejo pastoral, hay otros grupitos, hay un camino, este camino por donde va la carrera ahorita, es un camino municipal, este lo atiende un comité especial de aquí de vecinos, que son los que se encargan de que el camino esté bien junto con la municipalidad. Buena Vista de Rivas cumplió 80 años de fundación, y bajo los ojos protectores de la Virgen de la Medalla Milagrosa, siguen luchando para convertir esta zona en una visita obligada en el Valle del General.